Música Me parece que nosotras arrancamos medias cabiz y bajas venimos de dos partidos amistosos donde perdimos también así muy peleados nos costó arrancar, me parece que en el tercer y cuarto séptimo lo mejor de nosotras me parece que ese es nuestro equipo, ese es nuestro fuerte pero bueno, a medida que vaya pasando la liga me parece que nos vamos a ir haciendo más fuertes bueno, nuestro equipo está formado por muchas jugadoras de distintos clubes lo que hace que nos cueste un poco primero unirnos venimos vendrando de diciembre, que tampoco es mucho pero bueno, damos todo, me parece que cada una de las chicas deja lo mejor tenemos muchas chicas jóvenes, que bueno, eso también nos cuesta un poco el tema de que no tienen experiencia en liga y que bueno, no es fácil entrar a un partido contra Villador o un ex campeón de liga y jugar pero bueno, me parece que las chicas dan lo mejor y bueno, las que somos un poco más grandes podemos darle un poco más de experiencia bueno, hablando de tu experiencia, sabemos muy bien tu experiencia tu larga trayectoria a estar en el seleccionado argentino dejaste por ser mamá, volviste a retomar esos sacrificios que solamente las madres sabemos como vos lo ves, esta juventud y este siempre pasa todos los años en la liga es unirse a último momento y hasta ver como puede jugar en Rosario no queda otra que hacerlo de esta manera ya que los clubes no tienen la posibilidad económica para jugar está muy lindo porque bueno, hace que los clubes se unan en un mismo objetivo porque vemos a muchos entrenadores venir a ver a Club Rosario está muy lindo, yo con mi experiencia para mí es una alegría, se me caen las lágrimas de decirlo porque es mucho el esfuerzo que hago no vivo cerca de Rosario tengo una hora y media para venir cada vez que vengo a entrenar y una hora y media para irme yo soy de Máximo Paz pero bueno, y dejo muchas cosas tengo mi familia que me banca que está acá todo el fin de semana para que yo pueda jugar y demás pero lo vivo feliz porque nunca pensé que iba a poder volver y jugar una liga Bueno Bárbara, gracias por tu tiempo felicitaciones por tu vuelta y nos estamos viendo en los otros partidos Muchas gracias por tenerme en cuenta y por llamarme y por estar acá con nosotras que es muy importante ya que queremos que esto trascienda no sea solo Rosario Son tan transmitidos teniendo en cuenta que ambos planteles yo creo que tienen un promedio de edad de 21 años son muy jóvenes creo que tenemos mucha proyección con la diferencia de lo que es Rosario Bolle y Villadora Rosario Bolle proyecta mucho a la jugadora y nuestro club nos hace una aspiración de meter entre los cuatro creo que el trabajo de los dos clubes se vio muy importante y creo que esto ayuda mucho al crecimiento del Bolle Santa Fe más en primera que se nos estaba cayendo queremos ser un equipo totalmente aguerrido no tenemos la jugadora estrella pero tenemos un plantel muy competitivo que nos está ayudando a sacar los partidos y aparte tenés dos jugadoras Rosarina que vienen del Curro de Rosario ¿cómo se ensamblaron las chicas allá con el grupo? muy bien, las chicas son muy abiertas incondicionadas en el trabajo predispuestas a seguir creciendo y creo que eso ha facilitado mucho aparte tanto la Peque como Irene son líderes en sus roles y ese rol no lo dejaron de cumplir nuestro club y eso fue muy importante es lo que buscamos ¿y qué te parece que le hace falta a esta liga femenina? a este ensamble de jugadoras que a lo mejor son chicas no tienen experiencia no se conocen muchas yo creo que la Argentina tendría que proyectar una liga de 6 meses de esa forma evitaríamos que tantas jugadoras se nos vaya al extranjero las adultas se quedarían acá y ayudarían a crecer las jóvenes hoy las jóvenes están creciendo con una adulta en la cancha y es muy difícil para el cuerpo técnico excepto el equipo de la Metro que ellos tienen la posibilidad de tenerla nosotros tenemos un mes contra un año y es un trabajo muy intenso bueno Lorena como siempre un gusto hablar con vos y felicitación a vos y a tu equipo ¿me permitís dar un saludo? yo quisiera darle un saludo a todas las chicas que hicieron el campo en Villadora de Perú, Trevolense, el Poli Recreo y las nenas villadoras que estuvieron en Condicional incluso hoy están viendo el partido saludos para todas ellas perfecto saludos hechos entonces gracias Lorena gracias a ustedes gracias a ustedes